Se alista la Profeco para poner en marcha un programa de verificación exhorto a establecimientos que venden productos del mar en esta temporada de cuaresma. De esto nos habla Ariadne Santín Coral, titular de la Profeco en este municipio. Vamos a estar con nuestro programa de verificación y vigilancia correspondiente a esta cuaresma 2012, en el cual la Profeco entrega exhortos a los comercios que, como bien comentabas, ven incrementadas sus ventas en esta temporada, como son los restaurantes de mariscos, las pescaderías, la venta también de pollos y de huevos. Dijo que es importante que los consumidores comparen precios y que tengan el cuidado necesario al momento de comprar productos del mar en establecimientos de ocasión. Y aquí es conveniente, como siempre, recordar a la población que la Profeco no regula precios, por lo que es importante que usted compare precios antes de consumir un producto. Y lo ideal es comparar precios en al menos tres lugares antes de decidir dónde comprar, porque definitivamente existe una diferencia de precios que muchas veces es favorable al consumidor en aquellos supermercados. La competencia vino a beneficiar al consumidor porque muchos de estos lugares ofertan estos productos en esta temporada. Ojo también con aquellos negocios de ocasión, que vemos también que muchas veces en algunas colonias alguna casa es habilitada para vender productos del mar. Pues mucho ojo también, porque es muy difícil para nosotros poder detectar estos lugares, ya que no son comercio establecido. Y la recomendación es comprar en los negocios que están operando normalmente durante todo el año, y que únicamente en esta temporada, pues evidentemente ven incrementadas sus ventas. Santín Coral dijo que dentro del proceso de revisión, la Profeco realizará una calibración de báscula para evitar algún abuso en contra del consumidor. En las recomendaciones nosotros le pedimos a la gente que cumpla con poner los precios a la vista, con respetarlos, y sobre todo también que cumpla con la norma oficial mexicana 010, que pues nos obliga a dar el peso correcto, y a contar también con el holograma correspondiente, que también vamos a estar invitando a la gente para que ya se acerque a hacer la calibración correspondiente al 2012. Es un trámite anual, por lo tanto tienen este periodo los proveedores para hacer la calibración correspondiente a este 2012, pero eso no quita que nosotros pues también estemos checando, que estén dando las cantidades correctas, las cantidades por las cuales el consumidor esté pagando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.